Con un desfile por las principales calles de la ciudad se inauguraron los octavos Juegos Provinciales Interdocentes. El anfitrión para esta versión será el colegio universitario. Para mí es de gran honor contar con la presencia del señor gobernador, porque es un trabajo arduo que viene desarrollando año a año y que con la colaboración de los docentes se ha podido sacar adelante para ser un pare, como digo, en esas actividades tan difíciles que son hoy la educación de la juventud. Primero por las leyes que nos rigen, segundo por la falta del apoyo de algunas familias y además por la situación tan compleja que el estudiante hoy no quiere aportar ni se preocupa en el aspecto académico. Ocho municipios de la provincia hacen parte de estas justas deportivas y reúnen a más de 500 docentes en diferentes disciplinas deportivas. Una de las novedades en esta versión será la rumbaterapia.